Álvaro Mutis Cita Bien sea en la orilla del río que baja de la cordillera, golpeando sus aguas contra troncos y metales dormidos, en el primer puente que lo cruza y que atraviesa el tren, en un estruendo que se confunde con el de las aguas, allí, bajo la plancha de cemento, con sus telarañas y sus grietas, donde moran grandes insectos y duermen los murciélagos, allí, junto a la fresca espuma que salta contra las piedras, allí bien pudiera ser. O tal vez en un cuarto de hotel, en una ciudad a donde acuden los tratantes de ganado, los comerciantes en mieles, los tostadores de café, a la hora de mayor bullicio en las calles, cuando se encienden las primeras luces y se abren los burdeles, y de las cantinas sube la algarabía de los tocadiscos, el chocar de los vasos y el golpe de las bolas de billar. A esa hora convendría la cita, y tampoco habría esta vez incómodos testigos, ni gentes de nuestro trato, ni nada distinto de lo que antes te dije, una pieza de hotel, con su aroma a jabón barato y su cama manchada por la cópula urbana de los saítos hacendados. O quizá en el hangar abandonado en la selva, a donde arrimaban los hidroaviones para dejar el correo. Hay allí un cierto sosiego, un gótico recogimiento bajo la estructura de vigas metálicas invadidas por el óxido y teñidas por un polen color naranja. Afuera, el lento desorden de la selva, su espeso aliento recorrido de pronto por la gritería de los munos y las bandadas de aves grasientas y rigosas. Adentro, un aire suave poblado de líquenes, listado por el tañido de las láminas. También allí, la soledad necesaria, el indispensable desamparo, el acre albedrío. Otros lugares habría y muy diversas circunstancias, pero al cabo, es en nosotros donde sucede el encuentro y de nada sirve prepararlo ni esperarlo. La muerte bienvenida nos exime de toda vana sorpresa. La muerte y la muerte Gracias.